Tenemos muchísimas agencias de viaje que dependen solamente de la venta de paquetes al exterior y al turismo nacional también. Pero la gran mayoría son al turismo extranjero, o sea, para que viajen al extranjero. Cuando este tipo de medidas son anunciadas, por lo general, lo que más afecta es a las fuentes de empleo, porque la gente ya no decide viajar al exterior, sino seguir viajando en el interior. Y las más beneficiadas son las empresas de afuera y los países limítrofes, porque Chile no lo aplica, Paraguay, Uruguay no aplica. Entonces, todas las provincias que tienen límite con estos países, la gente sale al exterior para comprar los paquetes y seguir viajando. No es que deja de hacerlo. Junta el dinero en efectivo y lo compra afuera y se va de viaje igual. Entonces, lo que más se afecta es al empleo nacional, a las agencias de viaje de Argentina, porque no pueden competir. Es una competencia totalmente desleal, porque ya encima que tenemos una diferencia cambiar importante con Brasil. Imagínate, con un dólar, a 80 pesos, aún más perjudicados estamos. Entonces, lo que se está planteando desde nuestra Federación Madre, que es la FAEBIT, es hablar con los diputados y senadores, plantear todo este tipo de la cantidad de gente que se va a quedar sin empleo, no solo en las agencias de viaje, en las aerolíneas también que viajan al extranjero, porque va a caer la cantidad de pasajeros que van a salir del país y van a quedarse muchísimas gente sin trabajo, es de que esta medida para todo lo que es la venta a través de agencias de viaje de Argentina, con capitales argentinos, empleados argentinos erradicados, en Argentina no se aplica y sigue gastando al precio del dólar oficial. Gracias.